Luego de tomar conocimiento de la solicitud para la instalación de alumbrado público en este puente sobre la quebrada Choclino, esta mañana el expresidente de la Asociación de Vivienda Victoria Baja señaló que durante su gestión realizó los trámites para la instalación de postes de alumbrado público, proyecto que al parecer no le dieron seguimiento. Sí, porque yo esto ya está solicitado, lo solicité a Lecto Oriente, pero es la vuelta, toda la vuelta de Girón, de Jardines, toda la vuelta. Ahí ya solamente está en distribución de postes en morales, solamente lo que ellos me han dicho cuando era en mi periodo, que ellos van a conseguir más allá postes usados para que tengan que venir a iluminar. Ahí son siete postes y un poste ahí en el puente serían ocho postes, eso está aprobado ya. Allá pasó de Lecto Oriente y ahorita está en distribución de postes en morales. Bueno, por falta de que yo ya salí de esta responsabilidad, está a cargo ya del nuevo presidente ya, que es don señor Juan Acosta. No sé, yo le he dado la copia también, no sé cómo lo estará gestionando, porque está solamente, ya está aprobado, solamente de que ellos decidan qué día vengan a hacer el trabajo. Mostró la documentación que aprueba la instalación de postes para el tendido eléctrico, indicando que incluso Electo Oriente se comprometió a dar ocho postes para realizar la instalación del alumbrado público. Sí, tiene la copia, yo le he dado la copia para que vaya a distribución, como le digo, en morales. ¿Qué no te estaría pasando en todo caso? Bueno, no sé, como él tiene la copia, ya está la responsabilidad, seguramente no ha ido a... O de repente por desconocimiento también, ¿no? Bueno, podría ser, porque yo ya le había dicho de que le tiene la copia que le he dado para que se vayan morales a distribución, que ahí solamente es para que ellos decidan qué día iban a venir a hacer este trabajo. Es solamente falta de ir ahí. ¿Los vecinos tienen conocimiento de este trámite que usted trae? Sí, se ha hecho un memorial. Yo tengo un memorial hecho y eso ya hace tiempo ya que tiene trámite. Pero yo solamente ya le he dejado para que ellos, cuando el ingeniero vino a hacer este trabajo, vino a ver ya cuántos postes tiene que haber ahí y dijo que iban a conseguir postes usados para que ellos hagan este trabajo. Solamente está en manos de ellos. Dijo que actualmente el presidente tiene conocimiento de este tema, ya que se le entregó toda la documentación necesaria para que realice las gestiones y coordine con Electro Oriente para la ejecución de este proyecto. Bueno, sí, pues bueno, usted sabe que cada autoridad que entra, bueno, eso ya es un trabajo que tiene que ver la necesidad del pueblo. Bueno, yo lo que le estoy diciendo es que ya es iluminación de la vuelta, que son siete postes y uno en el puente. Eso es que estaba en mi gestión. Pero como yo ya salí, bueno, eso ya depende del presidente ya de que lo vaya y lo mueva. No hay más gastos. Eso no es un problema de inseguridad ciudadana, ¿no? Claro. Bueno, aquí nosotros al ver que prácticamente este sector era sector, se puede decir, de nadie, aquí se ha formado una ronda. Hemos formado una ronda. Estamos siempre guardando el bienestar de la población. Pero se mejoraría con el tema de la iluminación. Ah, sí, claro. Por ejemplo, ahorita, bueno, gracias a Dios, la voluntad política que han tenido las autoridades de hacer ese puente, aunque ya estaba gestionado ya en el periodo de José. Ya se hizo y requiere de que nuevamente se haga una ampliación. Señaló que todo está listo para que Electro Oriente realice los trabajos de conexión. Sin embargo, los interesados deben realizar los trámites necesarios para que este proyecto se haga realidad en el menor tiempo posible.